Hola, buenas noches. Les voy a mostrar el armado de esta bolsa. Aquí tenemos en el archivo las medidas de la bolsa ya terminada y son 30 centímetros de ancho por 44 de alto por 12.5 de fuego esto es ya terminado ya vamos a empezar con un pliego de papel kraft de 120 gramos que mide 87.5 centímetros de largo o de ancho por 55.5 de alto siempre procuro dejar en la descripción de cada video las medidas que les acabo de dar de la bolsa ya terminada y del pliego del papel con el cual vamos a empezar a armarla también la fórmula entonces lo mismo se los voy a dejar ahí espero les guste practiquen en el armado de esta bolsa y pues si son emprendedores del armado de las bolsa pues es una medida más los que no están suscritos les pido de favor que lo hagan ahí van a encontrar varias medidas las cuales les va a ahorrar pues el hecho de hacer prototipos con medidas no inventadas pero sí formulando a lo mejor una muestra que ya tengan en este caso pues les voy a ahorrar este mínimo unas no sé 20 25 medidas este y ustedes las pueden ir capturando de cada uno de los videos son para eso o sea están están diseñadas están hechas para que ustedes las puedan ocupar bien vamos a iniciar este esta la vamos a hacer de manera manual ya que este como es una bolsa que no que no la tenemos en nuestra lista de de medidas y precios que pues nos la piden muy poco esto es porque digo al momento que le presenta uno al cliente la lista de medidas y precios pues son porque nosotros ya tenemos la experiencia de saber que son las que más solicitan esta se fue rezagando no hemos hecho todavía el suaje porque no nos la piden mucho en el momento que empiece a generarse la demanda los pedidos pues ya haremos este nuestro suaje pero como quiera que sea nos sirve para poderles dar el ejemplo pues bien empezamos ya les he mostrado igual en en otros videos nuestra mesa de marcas de dobles estas nos permiten hacer cada uno de los dobleces en el papel para poder armar este cada una de las medidas la fórmula siempre va a ser la misma y también la van a poder comprobar en los videos siempre es la misma fórmula solo cambia la medida bueno voy a empezar recuerden o sea siempre siempre va a haber en la descripción del video las medidas vamos a usar nuestra nuestro perfil de aluminio que lo utilizamos como regla el cual nos ayuda a hacer nuestra marca de dobles vamos a ver vamos a ver Estas escuadras nos ayudan a apoyar Nuestro perfil para poder hacer la marca de doblez Ya solo tenemos que doblar y pegar Bien 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 En esta ocasión por el ancho de nuestra solapa de nuestro primer pegado Utilizo este 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 es para poder extender bien el pegamento Que nos quede perfecto nuestro primer pegado Bien 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 Y después Hacemos el del fuelle Esto solo es unir Estos dos Dos puntas del papel Y listo Ya tenemos nuestro fuelle Aquí En este doblez Muy importante Porque es el que nos va a facilitar El cierre de la bolsa Estos aguelitos que Formamos en las esquinas de la bolsa En el cierre de la bolsa Nos permiten hacer este cierre De la misma Igual siempre Tratando de que sea Nuestros dobleces uniformes Para poder hacer Con facilidad este cierre Estos acusar El cierre de la bolsa La segunda Hay que ser generosos con el pegamento Porque recuerden que es lo que Le va a dar el soporte a nuestra bolsa Un cierre perfecto Muy bien Aquí nuestra bolsa Está perfectamente doblada Lo único que nos resta Es colocar Las perforaciones Para Para colocar el asa de macramé Esta reglita, esta medida Es netamente Casera es Es hecha aquí en el taller No tiene gran ciencia Solamente fue encontrar el centro De nuestra bolsa Hacer las perforaciones Para que nos permitan meter la perforadora En este caso estoy usando esta perforadora Pero Les voy a mostrar Como nos apoyamos en esta troqueladora Y también nos permite Hacer la perforación Ok Ya la tenemos Le colocamos el macramé cabeteado Vean con que facilidad Y listo Ya tenemos nuestra bolsa de 30 centímetros de ancho Por 44 de alto Espero que les haya gustado Y pues Adopten la La medida de esta bolsa Para poderla armar Por su atención Y gracias Adopten la